Nunca se manca ni se rompe, la pelota de Marcos de Hugo Román. Cruzan los Andes, de tiro libre, la pelota de Marcos de Hugo Román. Hugo Román de los Andes, presente aquí en el estudio de Falso Vivo para todos ustedes, señor, señora, para usted que quiere saber lo que pasó en esta última fecha del fútbol argentino, aquí está el señor Hugo Román de los Andes. Gracias, señoras y señores, muy buenas tardes, hemos dado inicio a este micro que es PDM 2017, que es PDM con Hugo Román de los Andes y equipo. Pelota de Marcos. Ah, hola Hugo, bienvenido a nuestro programa, Falso Vivo. PDM, bienvenido usted a mi micro PDM 2017 con Hugo Román de los Andes y equipo. Le quiero decir, mandar un mensaje a Alicia Acuarone, que realmente sigue padeciendo de lo que es falta de producción en sus columnas. Alicia, a lo mejor vos porque sos, creo que, licenciada en ciencia política, no entendés de radio. Sí, también es malabarista, no importa. Quiero decirle que no entiende de radio. Una columna no es venir y sentarse a hablar, o sea, a hablar de cosas. Una columna requiere preparación, una columna requiere producción, una columna requiere dinero. Equipo. Sí, trabajo. Equipo, requiere equipo, equipo de trabajo. No es, vengan, pregúnteme y yo hablo. Yo le estoy tirando consejos para que aprendan. No, pero me parece que tiene un recorrido, Alicia Acuarone, que le permite... ¿Qué? Alicia Acuarone. Que le permite hacer eso que hace, ¿no? Sí, también, mire, o sea, recorrido, se habló más del recorrido, el muchacho este que andaba a Amtron, tiene un recorrido en bicicleta increíble y no por eso es un edificio. O sea, cada uno, cada chancho, su teta en la forma de mamar, dijo Iorio. Muy bueno. Y arrancó con todo. Qué reto. A auspicia, sí, 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 auspicia este resumen. Los docentes paran, los taxistas paran, los municipales también paran. El 153 rojo, también para, pero cada dos cuadras. 153 rojo, subite al carnero del transporte público. Honestidad brutal. Huracán cero, New Wells, uno. Señoras y señores, el equipo de Osela no desentonó con su campaña de visitante. Dios muestra de ser uno de los conjuntos que menos patean al arco y más goles meten. El partido fue malo, se jugó mal, se defendió mal, pero no tan mal como para que realmente suceda algo. Y en los 90 minutos parecieron estirarse tanto que mucha gente recién se despertó el primero de mayo. En una de esas jugadas a las que nos tiene acostumbrado el equipo de Joji Negro, Coco pateó sin ganas y la diosa Fortuna, que está de su lado, hizo que se desvíe la pelota y se metiera lentamente y sin resistencia en el arco de Marcos Díaz. Sin poder camuflar, señoras y señores, el mal juego. Asto Cela declaró, jugamos mal, pero peor están los empleados, dijo. Así, New Wells, quiero decir, los empleados de New Wells volvieron al paro. Realmente están muy mal ellos. Sí, volvieron al paro porque ahora les pagaron y echaron a tres, así que, sí, otra vez la ropita, a desempolvar la ropa de casa, es Coco y compañía, ¿eh? Así New Wells sigue de escolta y todavía, se duda de sus méritos, le den la bandera. Zofilia Marítima, Central 2, Aldo Cibicero. Central sigue haciendo pie de la mano del Ultra, bien vestido, a la última moda, Paolo, por nombre italiano, Montero. Y en su ladero, el Schengue Morales. Un negro que mide dos metros y que no deja duda que es el verdadero artífice de esta seguidilla, de buenos momentos, ya que, como dice la hinchada, si lo ves al negro, te cagás en las patas. Tego tuvo otro partido memorable, ya que nadie va a olvidar todos los manos a manos que yo. Y también Herrera, que por su parte sigue siendo inclasificable, ya que erra lo que nadie erra y mete lo que nadie mete. La gente no olvidó tampoco el clásico, con cantos alusivos, y de paso le hicieron sentir a Darío Franco, el técnico de Aldo Cibicero, que va, y a la redundancia está cambiando el mote de la ciudad de Mar del Plata, de la feliz a la descendida. Bajate donde quieras, después de las 20 horas, happy hour de paradas en todas las esquinas. 153 rojo, un sinfín, un sinfín de posibilidades. No soy leyenda, Boca 3, Arsenal 0. En la bombolera, el puntero se enfrentó al último, y adivinen qué pasó. ¿Qué pasó, Hugo? Ganó el puntero. Y sí, esto no es ninguna película yanqui sobre la superación humana del más débil, el equipo grande hizo añicos al más chico. Quiere decir, caminando en toda la cancha y corriendo un poquito al final del área contraria, Boca hizo lo que tenía que hacer para seguir en la punta y en soledad, y acariciar el título. Obviamente vamos a dejar de lado, o sea, el tema de punta y acariciar, porque son chistes muy fáciles, pero cada vez se nos hacen muy difíciles de eludir. El equipo, cada vez que nos juntamos a escribir, empiezan, ¡eh, hijo, apunte y acariciar! Nos reímos todos, pero tratamos de evitarlo. Te juntás a escribir con todo tu equipo. Obviamente, obviamente, ¿eh? Por favor. Igual quedan varios rivales duros a Boca, y bueno, también, ¿no? Duros, Boca, punta. Bueno, seguimos. Acariciar. Sentarse, todas esas cosas. Seguimos con el resumen. Falsas expectativas. Unión cero, patronato cero. En esto lo que vamos a hacer es una pequeña metáfora, ¿no? Es la típica historia que pasa en todas las primarias de nuestra provincia de Santa Fe. Se le vende a los niños que van a conocer el majestuoso túnel subfluvial, y al llegar se dan cuenta que es una cagada. Entonces, así fue el partido entre unión y patronato. Todos dicen, ¡eh, eh, mucha pompa, mucha pompa para nada! Pero, ¿qué se puede esperar de dos equipos que lo mejor que hicieron en su historia es descender y ascender cada tanto? ¿Eh? Que sus hijos son cabrón y ¿quién carajo sabe quién es el ídolo de patronato? ¿Usted conoce un ídolo de patronato? No. ¿El Chacho Peñalosa, qué va a decir? No, no. ¿Urtubey? Patronato, no. No, por eso. Por suerte nos queda Colón, que es como un hombre o mujer borracho, que está todo bien hasta que le vomita los zapatos. La rutina te agobia y el mundo siempre parece el mismo. Por eso, subite al 153 Rojo y bájate en cualquier lado. Tenemos barrios para todos los gustos. Pobres, ricos, peligrosos. 153 Rojo, turismo de aventura. Gritando Hugo Román de los Andes, te podés bajar en la puerta de adelante. 153 Rojo y mandá a tu familia a lavar los platos. Pero sí, señoras y señoras. La puerta de adelante, no. Pero es así, usted grita, Hugo, ¿qué grita? Con beneficios. Hugo Román de los Andes y equipo. Y equipo, puede decir equipo y se baja por adelante. Es más, le dan el asiento, le pagan medio boleto, depende. La promoción. Depende de la promoción de la semana. Vamos cambiando en esta, te podés bajar por adelante. Puedes pasar por la casa de él, porque no sé. Bueno, pasa por la puerta de tu casa. Por todos lados pasa. Pasa por donde usted necesita que pase. Como siempre, tenemos nuevas secciones. La semana pasada abrimos una sección, que era el partido de la semana. Y le voy a dar paso a mi corresponsal, a mi relator, que diga el auspicio. ¡Vamos! Sí, el partido de la fecha es auspiciado por... Tu mujer no te habla, tus hijos te detestan, tus amigos no contestan. ¡Llamalo a Carlos! Las 24 horas dispuesto a tomar un porrón. 153-88-26-42. ¿Llamados cortos? ¿Llamados largos? ¡Llamalo a Carlos! Precios 6 más IV al minuto. El costo del porrón no está incluido en el precio. Exactamente, señores y señores. El partido de la fecha... De forma acuosa, diría. En cualquier defensa que lo vaya a titular. Aplausos para el representante de Torcilleri. Que le consigue equipo por más pésimo que sea. Y otro punto a destacar, son las actuaciones de Agustín Orión. El aquello de Racing es garantía de buenos partidos, ya que se asegura uno o dos mocos por partido. Y su show del grito. Donde cualquiera de sus compañeros tiene la culpa por las cagadas que se manda él. Así que bien, Agustín, siempre la culpa es del otro. Y eso, señores y señores, le agradecemos por favor a... Al 153 Rojo, a Llamados de Llamalo a Carlos. Y por supuesto a PDM Hugo Román de los Andes y Equipo. PDM 2017, pueden entrar a Facebook. Todavía no tenemos página, pero pueden entrar y ver si no la virró alguien. Si no la robaron. Próximamente PDM 2017 y Equipo, ahí en redes sociales. Chequeémoslo del grito. Eso del grito que por ahí entra en medio fuerte, eso chequeémoslo. No, 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 no. Cuando usted tenga un programa como el mío, hablamos. Bueno.